Rumba al sur Algún día volveré primeramente a Dios Diciarme buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telerama pa' que sepas mi destino Cambie en la dirección, mi calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar, así no tardaré en volver Y el día que vuelvas por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien clavado Me marcho más feliz sintiendo tu calor Y el dulce de tus besos saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar, así no tardaré en volver Y el día que vuelvas por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a la band, Al Hurricane Band Gracias a todos Gracias a todos Gracias al hombre del Godfather de la música de México Que muchos años tocamos en el Far West Together, Opposites Muchas gracias Thank you